¿Por qué tú crees que los ticos son gente tan alegre? Pues sí, son muy alegres ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? No vi en un país aburrido. ¿Por qué? Porque no vi en un país muy aburrido. ¿Qué lo hace emocionante el país? Muchas cosas. Dame las tres más importantes. Ok, muchas cosas. Es que no conozco muy bien de acá abajo. No comentarios. ¿De dónde eres? Nicaragüense. Ok, los nicas son alegres también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué son tan alegres los nicas? Mucho pobreza.